Acompañada por el Intendente Jorge Flíes, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, llegó hasta el Centro de Asuntos Antárticos del Ejército, donde participó de una ceremonia de conmemoración por los 70 años de la base O'Higgins. También estuvo acompañada por autoridades comunales y por algunos de sus ministros. Estamos en este instante reconociendo todo el esfuerzo que se hizo por las instituciones, por el Estado de Chile, por estar en un lugar tan importante para el mundo, reafirmando nuestra soberanía y acompañar a científicos a conocer lo que nos da ese continente respecto de temas tan relevantes hoy día como el cambio climático. El 18 de febrero de 1948, la base O'Higgins fue inaugurada por el entonces presidente Gabriel González Videla, quien se convirtió en el primer mandatario en pisar territorio antártico. Desde el Ejército aseguran que este fue un hito importante para la región. Las presencias de fuerzas armadas en la Antártica están en función de la ciencia y la tecnología. Y en esa función nosotros prestamos junto con el apoyo y trabajamos maculadamente con el Instituto Nacional de la Antártica, el INACH. Así es, porque el Instituto Antártico Chileno envía cada año entre 10 y 15 científicos para que desarrollen trabajos en el continente blanco, ya que en ese lugar la ciencia tiene un trabajo fundamental. No podemos entender la presencia de Chile en la Antártica sin el desarrollo de una ciencia que tenga clase mundial. Y en ese sentido, obviamente, base O'Higgins y sus 70 años nos recuerdan de que es posible desarrollar actividades civiles en la Antártica con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Además, esta fue la oportunidad para el gobierno de hacer un balance respecto al trabajo realizado en territorio antártico, durante estos cuatro años de gobierno que están a punto de acabar. Nosotros le hemos dado relevancia a la política antártica. Hemos tratado de generar un conocimiento hacia el mundo político, hacia el gobierno en particular, hacia la ciudadanía, de la importancia que tiene la Antártica. En la ceremonia se firmó una réplica de la carta topográfica que se había firmado en la inauguración de esta base. Además, se mantuvo un diálogo entre la mandataria y el comandante de la base O'Higgins. La presidenta Bachelet se retiró del edificio sin hablar con la prensa para emprender regreso a la capital, desde donde este miércoles iniciará un esperado viaje a la Araucanía.